¿Qué te gusta de saludar? ¿Por qué no saludan? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenas tardes, Ciudad de México y de las demás partes que nos estén viendo no sé si es de día, de noche no sé pero bueno, nosotros estamos aquí con toda la actitud y pues hoy va a ser un entrenamiento especial porque vamos a diseñar aquí entre todos una rutina de ejercicios para perdernos con obesidad ¿Ok? Así que vamos a empezar pueden hacernos preguntas ahorita vamos a ver que nos están escribiendo pues para contestar sus preguntas ¿Sale? Vamos a empezar esta rutina de ejercicios con lo más importante lo más importante de una rutina de ejercicios es el... Calentamiento Calentamiento, exactamente hay que preparar esos músculos, hay que calentar articulaciones para evitar lesiones, entonces vamos a empezar aquí con las chicas, se les voy a presentar de una vez está la entrenadora licenciada en actividad física y deportes Diana un aplauso para ella ¡Bravo, Diana! ¡Bravo, bravo! y sin pensar la licenciada Fernanda Urrea que atiende a todos ustedes en línea en la página de Saida Torres está piedra pendiente de todo igual cabe mencionar que Fernanda a lo largo de estos últimos cuatro años ha tenido una transformación ha perdido alrededor de... ¿cuántos kilos? ¿como no? ¿15? ¿20? ¿entre 15? ya luego les diremos la historia de mi vida bueno, ya les contará pero bueno son personas que están entrenando pues Diana es entrenadora y trabaja aquí con nosotros entonces vamos a empezar esta rutina y empezamos con un calentamiento ¿sale? empezamos aquí y ahorita de repente me voy a estar desapareciendo porque quiero ver qué están escribiendo y me voy a fijar ¿sale? empezamos con calentamiento eso, 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 eso bueno, por lo menos ya hay más de una persona viendo parte de mi mamá y hay otra empezamos avísale mamá ¿están saliendo? ya sé, empréndele quiero que por favor nos escriban ¿de qué parte nos están viendo? ¿nos están viendo de México? ¿de España? ¿de Mexicali? ¿de un pueblo de un ejido? ¿donde sea que nos estén viendo? por favor, díganme ¿sale? echamos calentamiento al frente y hacemos el círculo un poco más grande eso es ¿cómo se siente chicas? ¿desayunaron o no? sí, aquí desayunaron si no desayunaron un stack de pancakes no, no es cierto para aguantar la carrilla para aguantar la carrilla que viene hoy muy bien brazos arriba y abajo este es un calentamiento muy, muy sencillo es nada más para ir preparando los músculos preparando articulaciones abro brazos eso es vamos a ver si ya nos escribieron algo por lo menos buenos días que nos hayan dicho vamos a ver de Pradera hola estoy en New York felicidades estoy en New York perfecto y desde Pradera Valle, Colombia muy bien muy bien ok chicas ya me emocioné porque hay dos personas que nos escribieron levantamos rodillas aquí es un calentamiento súper sencillo que seguramente ya habrán visto ya habrán hecho tal vez el calentamiento ¿cuánto va a durar el calentamiento? eso va a depender del tipo de entrenamiento que vayas a hacer si eres principiante si apenas estás queriendo regresar a la vida activa no te recomiendo que te extiendas tanto con unos 5 o 10 minutos que hagas y con eso vas a tener para tener un calentamiento eficiente muy bien piernas atrás cabe mencionar que este entrenamiento es para personas con obesidad ok así que muchos pueden decir no ese calentamiento es muy fácil pero esto es especial para personas con obesidad tenemos que cuidar articulaciones tenemos que hacerlo de manera progresiva ok podemos agregar moviendo los brazos por eso se van a acordar de los aerobics de los 80 yo todavía no nacía yo nací en los 90 ellos que nacieron en los 80 a lo mejor se acuerdan le damos aquí muy bien y seguimos calentando ¿cómo se siente? todo bien todo bien bueno vamos a empezar a agregarle poquito poquito más de impacto recordamos que las personas con obesidad hay que tener mucho cuidado en las articulaciones por lo que los ejercicios de impacto se deben hacer más adelante cuando la persona ya haya perdido peso cuando pase de la obesidad al sobrepeso ya la persona podrá hacer ejercicios de mayor impacto ahorita este es un ejercicio seguro que va a empezar a elevar la frecuencia cardíaca ¿sí o no? ¿sí o no? ¿cómo se siente? ok vamos a ver si alguien mal nos escribió porque quiero contestar todas las dudas preguntas que tengan hola de Argentina Andalgala buenísimo Roxana muy bien saludos Cristina Rodríguez si nos están viendo chicas ok vamos a empezar bien ok levantamos pierna al frente y regreso atrás levanto al frente un paso dos pasos atrás ahí está vamos vamos a la coordinación yo no soy la entrenadora eso es acá la entrenadora bien dominada se la tiene seguimos mándenos una foto que están haciendo esto en casa que no somos las únicas tres que están entrenando a esta hora del día eso es perfecto muy bien agarramos aire y soltamos muy bien separamos las piernas estiramos aquí de lado eso es por favor pregúntenos lo que quieran saber sobre entrenamiento para personas con obesidad les vamos a contestar la mayor cantidad de preguntas que tengan eso es ahora flexionamos las piernas separamos y aquí estiramos empujando las rodillas hacia afuera va a sentir un estiramiento en la parte interna de la piel están bien serias están bien serias Diana y Fernanda si agarramos calor van a agarrar calor eso es muy bien fíjense bien no sé si recuerden que en algún tiempo se usó un entrenamiento con step entonces yo soy muy fan de los ejercicios de los ochentas y noventas vamos a hacer ahorita un par de ejercicios con step que ustedes pueden hacer en casa un step es muy fácil de conseguir incluso si no tienen un step lo pueden hacer en un escalón de su casa eso es ahorita vamos a empezar con ese ejercicio señoritas si quieren agarrar esos steps ánimo 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 con energía eso muy bien señoritas colocamos el step explico primero lo más fácil lo más sencillo subo la pierna flexión arriba bajo empezamos con una pierna y arriba sale poco a poco le podemos ir aumentando de velocidad listas primero empezamos con la pierna derecha arriba subimos la izquierda cuando yo les diga el cambio en casa cuando les diga el cambio subimos la otra pierna flexionamos rodillo y abajo estamos claros muy bien empezamos vamos a ver como lo están haciendo a ver yo me voy a poner de este lado para ver como lo hacen sale una dos tres vámonos subo eso es voy a subir un poquito la música a ver si así se aprecia no me sigue 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 vamos 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 eso es eso es hay que meter hay que meter la intensidad señoritas eso es me encantan esos ejercicios hola soy Verónica de Varado del PS amo el deporte muy bien tenemos personas que nos están viendo ya de Argentina de California saluden de Buenos Aires me encanta Buenos Aires nunca he ido pero me encanta muy bien muy bien recuerden que estamos pendientes para sus preguntas eso es vamos a llegar un poquito más en esta ciudad señoritas vamos a brincar al step y regresar ¿sale? nos empezamos dos que empezamos ¿sale? arriba y abajo eso es aquí hay que tener cuidado si podemos saltarlo lo saltamos si no la versión modificada la vamos a hacer también señoritas versión modificada subir subir y bajar que sería subir subir y bajar ese es paso sencillo el paso básico con esto podemos empezar y créanme vamos a empezar a quemar calorías vamos a empezar a gastar esa energía que tenemos guardada aquí las señoritas están sudando eso es muy bien recuerda cuando ya la persona pasa de obesidad a sobrepeso ya podrán ser ejercicios más intensos como el que hacíamos ahorita que es brincar ahora lo vamos a repetir brincar y regresar eso es brincar y regresar y eso lo podrás hacer sin ningún problema una vez que llega al pariol muy bien perfecto ahora vamos a mover el step y lo vamos a poner en posición vertical eso es muy bien atención me encanta hay dos maneras de hacerlo la manera sencilla es subir subir bajar bajar subir subir bajar bajar la manera con más intensidad es llegar adentro y saltar hacia afuera con el que te sientes cómodo con el que no sientes ningún tipo de dolor en rodillas rodillas articulaciones empezamos señoritas una dos tres vámonos aquí están las dos versiones pero nada vamos a manejar la versión modificada y Diana va a manejar la versión un poco más avanzada y no sé pero nunca lo que había dicho tan sé y les parece que están cansadas que bárbaro vamos a ver que dice la gente eso es estoy un poco llenita y espero bajar de peso a no de mí pues claro que vas a bajar de peso en nuestras rutinas y verás muy buenos ejercicios los hacemos en el gym eso es les pido que compartan este video todos los que nos están viendo compartan este video para que lleguen más personas más personas puedan hacerlo si no tienes acceso a un gimnasio si no puedes para un gimnasio puedes hacer estos ejercicios en su casa eso es listo descansamos un poquito ¿cómo se siente? muy bien vamos a agarrar un poquito barrio las tengo aquí aquí suelto para el barrio y suelto va siguiente ejercicio yo le llamo los rodillazos pero en realidad es una flexión de rodillas frente me gusta más decirle rodillazo voy a poner un pie en el step y voy a flexionar las rodillas arriba aquí lo puedes hacer doble vez triple vez cuatro veces cinco veces empezamos uno dos tres cuatro a mi me gusta manejar tres cuatro y después hacemos el cambio uno dos tres cuatro listo vamos a quedarnos aquí con Diana para empezar esto una dos tres vamos a darle eso es lo más rápido que tú puedas hacerlo siempre cuidando el corazón tu respuesta cardíaca si te llegas a sentir mareado que te empiecen a ganas de vomitar porque a veces cuando pasamos mucho tiempo sin hacer ejercicio muchos años pues podemos sentirnos así entonces hay que tomar un descanso y regresar una vez que quedas recuperado bueno el caso de Diana que tiene mucha condición física pues vamos a aprovechar para darle ¿no? eso es sigue 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 perfecto muy bien sigue 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 y descans muy bien ok ahora vamos a hacer una combinación de dos ejercicios vas a hacer bien ahorita en el step primero ¿qué es lo que va a hacer? subir una pierna el primer ejercicio que hicimos para hacerlo alternado va a ser ocho aquí una vez que termine se va a venir acá lo dejas como está o vertical cuando termine se va a venir acá y va a hacer este el segundo ejercicio después va a ser el tercer ejercicio vamos a combinarlo y después nos vamos al siguiente ¿ok? una vez que termine va a ser ahora haciendo el y ahí se terminaría el primer circuito ¿muy bien? vamos a empezar una dos tres vámonos que no lo veías alternada eso es perfecto vamos 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 yo se los voy a contar espero que en casa lo estés haciendo eso es vamos 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 Diana está sudando no alcanzan a ver pero está sudando como nunca antes la había visto a lo mejor se los miran ellos de salir no sé cambio nos venimos a la siguiente estación sale adentro adentro fuera afuera eso es le podemos empezar a meter velocidad eso es recuerda abdomen apuntado mirada de frente en los ejercicios que hagas trata de tener buena postura sin colobarte que esté derecho a tu cuerpo y abdomen contraído y nos vamos al siguiente tercero vamos rodillazos cuatro sale vamos eso es vamos a gastar el desayuno los siete pancakes que nos comimos en la mañana antes de empezar nada es que hasta nosotros comemos medio saludable vamos 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 eso es espero que te grabes este circuito son nada más cuatro ejercicios y vamos a cerrar con el jumping jack sale diez jumping jacks para cerrar el circuito uno suelto vamos vamos ya saben como contamos los entrenadores en lugar de uno en uno contamos de punto uno eso es y descanso muy bien agarramos aire suelto 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 agarramos aire y suelto muy bien vamos a ver que dice la gente porque vamos a pasar a nuestros clientes saludos saludos desde Colombia saludos 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 muy bien eso fue lo que es la parte del calentamiento y el cambio podemos empezar así para preparar nuestros músculos para la actividad fuerte la actividad fuerte o la actividad que toda persona con obesidad debe hacer es entrenamiento de fuerza ya las evidencias científicas de los últimos años apuntan a que las personas con obesidad no tienen deben deben hacer entrenamiento de fuerza para mejorar su composición corporal el aumento de la masa muscular va a ayudar a que se use más la energía que tenemos de reserva así que el entrenamiento de fuerza lo repito es fundamental para la pérdida de peso en personas con obesidad así que ahorita vamos a pasar a la siguiente rutina que son vamos a hacer unos 6 u 8 ejercicios de fuerza que puedas hacer en casa con mancuernas y con un banquito nada más así que ahorita vamos a pedirles a las compañeras de nuevo Fernanda y Diana que nos ayuden y vamos a ensayar nosotros perdón a entrenar con unas mancuernas de 5 libras para que veas que con 5 libras puedes hacer una gran diferencia si no puedes con 5 puedes sumar unos pesitos de 3 libras para empezar listo señorita muy bien vamos a prepararnos Fernanda te estamos esperando también aquí no creas que no si tienes en tu casa un banquito si tienes una banca lo puedes usar ahorita nosotros tenemos estos banquitos lo puedes hacer con una silla y vamos a empezar el primer ejercicio Fernanda va a hacer la versión ahorita sin peso entonces eso no lo vas a usar la pones de lado y Diana va a usar el ejercicio que va a hacer va a ser muy sencillo va a ser levantarse de la silla nada más es una sentadilla es todo lo que vamos a hacer vamos a empezar con 10 repeticiones ¿listo señorita? de lado así ajá una dos tres arriba eso es mirando al frente ten cuidado de no estar agachando la cabeza para que tengas una buena postura arriba y abajo aquí trata de no balancearte sino que uses solamente la fuerza de las piernas suelta arriba y abajo te estoy diciendo 10 repeticiones pero en realidad todo va a depender del nivel que tengas de condición física si para ti hacer 5 sentadillas ya requiere mucho esfuerzo vamos a dejar las 5 sentadillas la intención del entrenamiento es que sea gradual que sea de frijito a múltiplo ok así que cuando te diga 10 es un número promedio no quiere decir que 10 sea número mágico por ejemplo entonces te digo es un número general todos se manejan rangos aproximados entre 8 y 15 repeticiones pero pues tú como se sientas y para ti 5 es tu reto pues empezamos conmigo muy bien señoritas vamos a darle el siguiente ejercicio ya se nos escapó una se fijan se fijan después vamos a hablar de los pretextos para no hacer ejercicio ok siguiente ejercicio va a ser para la parte superior del cuerpo yo recomiendo trabajar rutinas de cuerpo completo quiere decir que en una sola sesión de entrenamiento se va a trabajar todo el cuerpo podemos empezar con un ejercicio uno para la parte superior y uno para la parte superior siguiente ejercicio va a ser press limitar con almacuerda tomamos almacuerda suelto junto a los codos y lo único que voy a hacer es empujar hacia arriba la almacuerda ya suelto subo y bajo subo y bajo aquí es importante agarrar peso cuál peso va a ser el peso que tú puedas levantar a 10 a 12 repeticiones a 8 repeticiones tu cuerpo te va indicando como te puede levantar entonces arriba y abajo arriba y abajo muy bien descansos dejo las pechitas vamos a hacerlo ahora sin peso igualito también puedes empezar a hacer los sin pesos nada más subir y bajar para que vayas aprendiendo la técnica para que vayas mejorando su rango de movimiento puedes empezar haciendo eso si están muy pesadas o no tienes mejoras puedes empezar con eso ok estamos bien perfecto siguiente ejercicio este va a ser en el piso así que si te ayudan con la cámara por favor para que se vean los ejercicios en el piso este ejercicio es muy bueno y está recomendado por el entrenador y científico Brett Contreras les recomiendo que lo lean que es la persona que hasta ahorita han investigado más en los últimos años sobre el entrenamiento de los glúteos y piernas este ejercicio es una elevación de cadera este ejercicio lo podemos hacer de dos maneras sin peso y con peso sin peso me quedo acostada nada más en el piso piernas flexionadas con los brazos empujando el piso y lo único que voy a hacer es elevar la cadera hacia arriba empujamos cuando estemos ahí arriba hay que apretar los glúteos y bajamos subimos apretamos los glúteos y bajamos creemos que cuando hagas este ejercicio vas a sentir si se siente o no vas a sentir hasta el alma ahí se llena aquí algunas personas cuando lo hacen con los calones sienten una poca más de activación entonces tú vas a intentar los dos y con el que sientas más el trabajo los glúteos ahí te vas a quedar pueden de los pies normal o puede ser con los calones ahora que si ya pasan semanas y ya se te hace muy fácil entonces ya le vamos agregando peso con mucho cuidado vas a colocar pesas en tu abdomen y ahora si los vas a agarrar con tus manos para que no se tragan errores de baldad y empujamos hacia arriba y hacia abajo subo aprieto subo y aprieto perfecto muy bien descanso ya nos estábamos dando con todo hoy no muy bien ahí está se queda llevamos tres ejercicios sentadillas press militar elevación de cadera vamos al cuarto ejercicio como ya trabajamos la parte baja ahora vamos para la parte alta este ejercicio es muy conocido por la mayoría de los hombres porque es el que más trabaja es el press de pecho las mujeres también tenemos que entrenar el press de pecho ¿por qué? porque necesitamos trabajo en la musculatura superior también pero no podemos empezar con más cuerdas si no tenemos acceso a un gimnasio o si no tenemos una barra podemos empezar con más cuerdas ¿cómo va a ser este ejercicio? aquí hay que cuidar el hombro que el codo no vaya a pasar el hombro porque puede haber una lesión entonces siempre en un rango seguro de movimiento las pesas a la altura del pecho y lo único que usted es enfujar hacia arriba subo y bajo subo y bajo eso es perfecto bien ¿cuántas repeticiones se debe hacer? como te dije al principio las que puedas hacer si puedes hacer las 10 la norma general genial si no podemos empezar con 5 aquí estos pesas son de 5 libras hay pesitas de 3 libras con las que puedes empezar y la idea es ir aumentando la carga ir aumentando los pesas muy bien ¿cómo te sigues Diana? ya no ni habla te voy a beber un super desayuno un super comida después de esto muy bien y aprovechando que estamos aquí vamos a hacer el quinto ejercicio para ahorita terminar con el ejercicio de pierna ahorita que estamos aquí vamos a aprovechar aquí para hacer la famosa perdura muy bien extiendo los brazos hacia arriba empezamos las mancuertas van a estar a la altura del peso no pueden estar acá no pueden estar acá tienen que estar a la altura del peso cuando tú abras se puede flexionar un poco el codo muy bien quédense bien y abro y regreso cuando bajes que no se te vaya a ir para acá que ahí siempre tiene que estar en un rango seguro un movimiento abro y cierro abro cierro a lo mejor esto es un poco más difícil que presa el pecho a lo mejor si no se os acostumbrado a hacer este tipo de ejercicio pero es importante que lo incluyas es un ejercicio seguro es un ejercicio que tú puedes hacer en tu pecho eso es ¿cómo te sientes Diana? no pero la estamos matando aquí no te vamos a explorar presa sesiones muy bien vamos de pie siguiente ejercicio repítelos los ejercicios voy a repetir los ejercicios empezamos con un calentamiento de 5 minutos después empezamos con los ejercicios aeródicos con esther hicimos un circuito donde hicimos elevación de rodilla para los que nos empiezan a superar ahorita vamos a repetir al final la rutina completa pero igual después de los ejercicios de cardio empezamos con el calentamiento del cuerpo estos 6 ejercicios los puedes empezar en tu casa sin ningún problema solamente con un par de mancuernas y ya vamos a hacer este ejercicio ¿bien? sexto ejercicio agarro las mancuernas esto sí y vamos a hacer te pones de lado una elevación de pantorrilla fácil ¿listo? subo y bajo subo y bajo aquí en la pantorrilla como es un músculo más adaptado probablemente podamos sacar más repeticiones con este peso si este peso es muy ligero puedes dar el peso más pesado y empezar ¿cuántas repeticiones tienes que hacer o puedes hacer entre 8 y 15? las que tú te sientas como ¿eso es? muy bien dejamos las pesas hay personas que no tienen fuerza y que no se van a poder levantar tal vez entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a usar la pared me detengo en la pared y sin peso me voy a poner un poquito inclinado sin perder la curvatura de la espalda la posición natural y vamos a hacer una elevación ahí eso es muy bien también las vamos a hacer en la pared ¿qué les parece? ¿todo bien? eso es nos están viendo mucha gente chicas ¿sí? ok vamos a repetir toda la rutina Diana con la cara no, no quiero seguir Diana está sudando Diana hola ok señoritas y señores si nos están viendo también vamos a repetir toda la rutina completita por si la quieren anotar vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible Diana vamos a traer un step y te recuerdo el entrenamiento de fuerza es fundamental para que pierdas peso así que ya los mitos de que no puedes levantar pesas ya la evidencia científica estoy hablando de evidencia científica dice que tenemos y debemos entrenar fuerza para poder cambiar la composición corporal ahorita hay un problema muy grave mundial de obesidad y estamos obesos y no tenemos músculo entonces tenemos que recuperar el control de nuestras vidas tenemos que empezar a hacer algo por nuestro cuerpo así que puedes empezar con esto si no puedes pagar un entrenador si no puedes ir a un gimnasio como te lo repito puedes empezar en tu casa haciendo ejercicios seguros no cualquier ejercicio que veas que alguien ponga tienes que asegurarte que sea un profesional tienes que asegurarte que sea una persona que haya estudiado y que esté actualizada para que el entrenamiento que hagas sea óptimo y sea bueno para ti recuerda que antes de realizar cualquier rutina de ejercicios debes consultar a tu médico el médico te va a decir en que tienes que tener cuidado que tienes que hacer antes y después ya te vienes con el profesional de la actividad física no olvides que también tienes que ir de la mano con el nutriólogo el nutriólogo te va a decir exactamente que tienes que comer no trates de ahorrarte unos pesos y agarrar cualquier dieta necesitas una dieta especial si tienes obesidad seguramente tendrás otros problemas otros factores de riesgo diabetes hipertensión y a veces ni tú mismo lo sabes así que bueno ya vamos a dejar de hablar y vamos a repetir la rutina muy rápido sale empezamos ya para esto ya calentamos el calentamiento no lo vamos a repetir pero así vamos a repetir los ejercicios de carne ok vamos a hacerlo subimos y vamos cambiando pierna este ejercicio dura 30 segundos uy uy 30 segundos muy bien sigue 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 es un ejercicio muy fácil que puedes hacer no necesitas darle tanta intensidad porque recuerda que vas empezando eso es cambio nos pasamos a la siguiente estación adentro afuera adentro afuera esa es la versión avanzada la versión super potente pero la versión sencilla es adentro adentro afuera afuera eso es ¿tienen preguntas ahí las personas alguna pregunta que tengan para aprovechar? todo bien ¿no? todo bien perfecto seguimos 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 cuatro rodillazos eso es es que así la verdad no se me olvida el nombre ya sé cuatro rodillazos a mis clientes les digo imagínate que le quieres pegar a alguien un rodillazo y agarra su cabeza y ahí lo empiezan a hacer rápido eso es seguimos 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 y cerramos con la jumping jacks eso es si no puedes hacer este salto si te duelen las rodillas hay una versión modificada esa no la mencionamos pero ahorita te la vamos a decir del lado al lado eso es esa es una versión muy buena para el jumping jack ¿qué te parece? eso es nada cansado nada cansado como si nada fresquecita algo que puedas hacer a la mañana sin ningún problema puede personas de qué edad pueden hacer este ejercicio mira aquí abarca muchas edades mientras la persona ya tenga un certificado médico de que pueda hacer ejercicio este ejercicio puede hacer incluso hasta un niño de 8 años nosotros aquí en nuestro centro de entrenamiento puedes descansar en nuestro centro de entrenamiento atendemos a niños con obesidad y sobrepeso y los ejercicios por ejemplo estos ejercicios de cardio son muy similares entonces si tienes 8 años o si tienes 80 años bueno ¿qué es lo que hay que revisar? los factores de riesgo que no vayas a tener alguna lesión que puedes hacer este movimiento sin ningún problema mientras tú lo puedes hacer el noto de la rodilla la cadera el tobillo lo podrás hacer lo que hay que cuidar es la intensidad del ejercicio y la seguridad ¿ok? para esto te digo puedes consultar a un experto en actividad física o igual si me quieres exponer tu caso me puedes escribir a mi página que es Aida Torres y ahí ya te puedo contestar para ver tu caso más específico y continuamos con los ejercicios de fuerza Rosario Sánchez te manda saludos saludos Rosario ok repetimos los ejercicios sentadilla ejercicio número uno hay que anotarlo eso es ahí empezamos vamos a hacer nada más 10 porque no queremos sobre entrenar la entrenadora Diana mañana no irá a trabajar dice eso es sube y bajo sube y bajo perfecto perfecto aquí hay que cuidar la posición de la columna ok la curvatura natural sale cuando te levantes hay que apretar los glúteos eso es cambio a ver que esa fue la que sigue ya no se recuerda pero es militar esta también se puede hacer ahí sentada se puede hacer también sentada también lo puedes hacer ahí eso es no tengan miedo señoritas de levantar el peso es mejor tener unos brazos firmes con músculo al tener flacidez cuando perdemos peso lo primero que sucede es que la piel se empieza a colgar hay flacidez no nos van a gustar nuestros rasgos entonces si empezamos a entrenar en el proceso de bajar de peso hay muchas posibilidades de que tus brazos queden bien queden tonificados queden con fuerza sobre todo cambio y nos vamos al piso vamos a empezar ejercicio eso es la elevación de cadera y aquí te deje una tarea que miren los ejercicios o también sigas en instagram a Brett Contreras sube muchas rutinas de entrenamiento que te pueden interesar elevación eso es vas a hacer como si empujaras los talones y vas a levantar la cadera apretando los yutes lo más que puedas mañana Diana se va a acordar se va a acordar nuestro entrenamiento eso es y recuerda la versión master ponerle peso vamos Diana ya estás aquí ya estás aquí hombre vamos eso es perfecto perfecto eso es espero que con eso te motives y veas que puedes hacer ejercicio con estos seis ejercicios puedes empezar cambio vamos a seguir con el preso pecho quedamos llegamos aquí bajas aquí extendido eso es ahora sí empujo hacia arriba y bajo eso es ahí está perfecto subo y bajo flexión del codo extensión del codo muy bien nos pasamos al siguiente otra vez aperturas que veamos que no es acá ni es acá es la altura del pecho que no pasa el hombro pues se puede flexionar un poquito el codo eso es bien Diana que se acabe esto que se acabe yo que culpa tengo yo nomas iba pasando por aquí era mi break muy bien arriba ella creía que iba a grabar si 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 ella creía que nada más se va a ir a grabar y la ponemos para que nací muy bien el último ejercicio que damos son la elevación de pantorrillas tomamos el peso los ponemos de lado y ya con estos cerraditos es el sexto ejercicio son rutinas de entrenamiento muy sencillas que se pueden hacer en casa dejamos las peces y pues vamos a hacer la versión de la pareja que estamos aquí Diana y vamos a terminar todo el trabajo subo y bajo subo y bajo eso es eso es muy bien descanso descanso muy bien y aquí está saliendo la pared vamos a estirar un poquito nos vamos a estirar aquí un poquito de estiramiento que se estiren las pantorrillas ya esta es la parte al final del entrenamiento bueno cambio con la pierna atrás no olvides hacer tu estiramiento también es importante si haces un buen estiramiento al final de la sesión es muy probable es probable que a la mañana siguiente no tengas tanto dolor muscular entonces es importante estirar también para que bajes tu frecuencia cardíaca bueno ese es el color si gracias el color ahorita puedes tomar poquita agua durante el entrenamiento y muy bien agarramos aire último eso es que tal nuestra entrenadora hoy sufrió vamos a ir muy bien vamos a despedirnos señoritas niños adolescentes señores jóvenes todos los que nos den recuerda que la persona más importante en tu vida eres tú mismo nadie va a venir a rescatarte nadie va a venir a decirte vente y levántate del sillón tú tienes que tomar la decisión de cambiar tú tienes que tomar la decisión de tomar el control de tu vida ya deja de poner pretextos ya deja de decir que lo vas a hacer mañana pasado el lunes año nuevo el otro mes esos pretextos se tienen que terminar es hora de que cambies es hora de que te empieces a mover es por tu salud van a llegar los años y entre más pasen los años podrá ser más difícil así que este es el momento preciso para que empieces ok podemos agradecer a entrenadora Diana por la rutina ahora sí Fernanda nos está llegando a grabar y la línea de la empresa tenía que hacer lo tecnológico perdón a la otra vez así que si tienen más dudas puedes escribirnos a la página de la comunidad fitness muchas gracias por la invitación nosotros estamos transmitiendo desde aquí desde Mexicali Baja California México y bueno esperamos verlos pronto por allá y visiten nuestra página Saida Torres en Facebook y nos vemos pronto muchas gracias gracias bye 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 muy bien bien eso eso ahora se ve por mi tuaya gracias 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 Gracias.